Buenas tardes chicos y chicas Yo en Uslas 2 Parte 11 Y bien Bien Me gusta este juego Si en todos los capítulos lo digo Y me gusta A ver Uh, casi me mata Bueno El traductor En los subtítulos Son, es tonto Esta traduciendo Arere Esta tonto el traductor Y me gusta esto Me gusta que esta tonto Asi dice tonteria Eso me gusta Asi me rio de carcassada No de blanco Con los traductores Nunca me rio Ellos ponen el traductor bien Que se traduce a ellos bien Quiero decir Que los youtubers famosos Por ejemplo Lincoln de Giorgio Juan Germán Que la frog Pone traductor Viena Que se traduce Viena Pero a mi no Y no me gusta esto Quiero que dice tonteria Asi me rio de carcassada Porque Nunca he rido tanto Con mis traductores De youtube Nunca he rido tanto Eh Hola Me curo Obviamente 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 Que nunca se acaba Bueno si se acaba Pero el mas extraño Es que Por que Tienes que recoger Siempre las vendas No entiendo Por que En este juego Siempre tienes que Escoger vendas Coger vendas Por que siempre Tienes que escoger vendas Pero por que Pero por que Es que yo he visto que 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 Es Se quedaba Las vendas Bueno Vamos Si Si ves a mi Hablando mal Vocalizando mal Y Y un poco asi La voz Un poco Flojo Es que Me levanté Y estoy cansado Es les nueve Y diez Abrir No Cerrar Muy bien Ya esta Dos cosas Tienes que saber En este juego eh Intenta abrir Y Cerra Y El tercero Bueno Hace la mano A buscar A buscar El sitio A donde Tienes que ir Siempre Seguir la sangre Pero No hay sangre Vendas Vendas Normalmente Las vendas Nunca se acaba Bueno Si se acaba Pero Se queda Se queda Se queda Aquí no En uno Se queda No Es muy difícil De explicar eh Pero el tío es tonto eh Ya te digo ¿Por qué? Digo ¿Por qué? Está en un sitio loco Quiero este juego en online Ya te digo Quiero este juego en online Si, si Versus Los locos Contra Los Los locos Humanos Sería YUPI Me gustaría Pero En estos Juegos No hay online Ay Que asco tío Yo Me entro Agonia En todo O Vendas ¿Qué pasa? Pero ¿Qué canta tío? No, no, ese sitio ya lo he ido Aquí tengo que ir en un Joder Pero tengo que ir en un sitio Pero ¿Dónde? Hola otra vez la ventana no en el capítulo vaya mal buscando buscando la salida de la te estoy buscando la salida de este infierno porque es un infierno tío ya te digo todos locos aclaro no tengo que mover para recuperar obviamente y de darle de intentar te intentará matarle y claro él es muy inteligente él se para un tobago se para y después se recupera la energía porque porque haces estas cosas creador no me gusta porque imagina a resident ever out to break o a 7 el 7 corriendo como 5 minutos y tienes que parar y dice al monstruo dice a los locos estoy descansando vale no me mate imagina será tonto aquí igual y si aquí tienes que parar y cargar vamos con las pilas nunca ha visto ya te digo y si soy un poco un poco así soy un poco molesto vale pues claro qué lógico el guardando yo empujo y si se muere por tonto Y ahora sé que hoy estoy un poco cansado, pues claro, y te pones guardando en un sitio que, cerca del, del monstruo. Tío, ven de locos. Otra vez. Toma, te mueres. Tío, que loco. Me gusta, es como, es como una parodia esta, las, las primeras frases que dice, eh, yo que sé, pues me gusta, parece un rap o algo así. Qué tonta, tío. Bueno, eh, también digo que yo he comprado una silla Gamer. Un día lo voy a enseñar, vale. Creo que un día lo he dicho. Y también, no, nada, que, que el, el chullol voy a ir a vacaciones, vale. Once días. Por eso no voy a hacer videos. Y nada. Dios, lo quieres. Vale. Las primeras frases que dice, Dios quiere. Mira, mira. Un, dos, un, dos. Como camina. Me parece. Como una carrera de, de caminado. Y eso, eso. Todos suscríbete, comparte, 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 comparte. Y gran like. Casi nunca lo digo, laico. Casi nunca lo digo, laico. Pero laico igualmente. Eh. Y... Nada. Si quieres compartir o comparte. Eh. Pues nada. La... Próximamente, parte doce. Ah! 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 O! Ah! Gracias por ver el video.